Para hablar de los enfoques marxistas tendremos que hacer un recorrido histórico muy amplio porque si bien Marx y Engels no se dedicaron específicamente al abordaje de una teoría literaria sí plantean una manera de comprender los modos de producción del arte en esa relación de la estructura con la superestructura En su ensayo de 1845-46, se llama la ideología alemana aparece esta idea de que las relaciones entre la estructura y la superestructura son relaciones de determinación Este enfoque, esta manera de entender el arte como un reflejo de las condiciones sociales de producción va a funcionar un poco como un corset a nosotros nos va a funcionar como un corset para entender cómo se comprende porque va a generar algunas contradicciones Si el arte es un reflejo de su contexto de producción ¿Cómo podríamos entender entonces que obras que se han evolucionado, han cambiado, han permanecido en la cultura separadas ya de su contexto de producción si han tenido sentidos o pueden ser reinterpretadas? Un caso de esto sería, por ejemplo, pensar en el Martín Fierro y pensar en la gauchesca cómo es que hoy podemos seguir leyendo el Martín Fierro con distintas claves Lukács ahí va a hacer una reinterpretación un poco de esta idea de la determinación en otros términos que van a ser los de la interpretación no es que el arte está determinado por sus contextos de producción sino que interpreta esos marcos cognitivos de los cuales surge la obra literaria ¿Se acuerdan que nosotros al iniciar la clase 3 hablábamos de una conversación con una colega y nos preguntábamos por esas obras en las que es posible ver, detectar algunos elementos de ese contexto y es que acaso esos contextos funcionan como una clave de lectura para la obra literaria la obra literaria se sostiene por sí sola fuera de su contexto que es lo que nos parece interesante para pensar las aproximaciones de estos enfoques por supuesto que también los enfoques marxistas van a cambiar van a tener otras maneras de conformarse van a dar lugar a lo que se llama más adelante el neomarxismo la escuela de los neomarxistas la escuela de Birmingham, de los estudios culturales también la escuela de Frankfurt con Adorno, con Heimer, Marcuse pero también Bourdieu, Goldman son pensadores que de alguna manera trabajan con la literatura, con las producciones literarias desde estas perspectivas hay una discusión que se va a plantear al medio de estos enfoques y que tiene que ver con la famosa disputa del arte comprometido y el arte por el arte Sartre en su libro que es la literatura dice nuestra intención es contribuir a que se produzcan cambios en la sociedad a encontrar la tranquilidad profesional de que la literatura haya vuelto a ser lo que nunca debió dejar de ser una función social esto va a generar tensiones que por supuesto no están resueltas y basta con que nosotros pensemos en las últimas modernizaciones latinoamericanas en los levantamientos en qué sucede en distintas partes del mundo en relación a esta tensión entre el arte comprometido y el arte por el arte nos vamos a dar cuenta que claramente no es una deuda totalmente saldada nos vemos en la próxima